Rayos. Hubo un tiempo en que eran tan temidos como la furia de los dioses. Nuevos descubrimientos desvelan que son mucho más desconocidos y letales que cualquier mito de la antigüedad. Las pruebas sugieren que cada rayo que cae sobre la Tierra está conectado a la explosión de una estrella en una galaxia lejana. Cada explosión envenena literalmente la atmósfera. Cada descarga conlleva millones de voltios de energía. De repente escuché un fuerte crack y un destello de luz enorme me golpeó en toda la cara. Esta es la desconocida y espectacular ciencia de los rayos. Relámpagos de fuego. Los rayos son bellos, evocadores y letales. El azote de un rayo puede provocar incendios devastadores, derribar aviones, cortes de luz y apagones en ciudades enteras. Y hoy en día, aún son un misterio para los científicos. Los rayos descargan sobre el planeta unos tres millones de veces al día. Y aún no sabemos cómo funciona. De hecho, los astrónomos saben más acerca de cómo explota una estrella a media galaxia de distancia de lo que sabemos sobre cómo funciona un rayo sobre nuestras cabezas. Una nueva generación de herramientas tecnológicas está empezando a desvelar que los relámpagos son mucho más poderosos y misteriosos de lo que pensábamos. Steve Kammer, de la Universidad de Duke, está a la caza de los rayos. Él y sus alumnos se enfrentan al clima más peligroso del planeta para dirigir una cámara de alta velocidad directamente hacia la tormenta. Reciben ayuda de una red poco conocida de espías de rayos y rastreadores de tormentas. La Red Nacional de Detección de Rayos sigue tormentas por todo el país, conectando satélites, sensores remotos y la web. La Red Nacional de Detección de Rayos nos ofrece toda esta información sobre los rayos que están teniendo lugar en un momento dado en los Estados Unidos. Y nos permite averiguar dónde están teniendo lugar rayos potentes y si hay alguna tormenta interesante hacia dónde dirigir nuestra cámara. El arma secreta de Kammer es una videocámara modificada y mejorada para grabar a una velocidad espectacular. Una videocámara estándar graba a 30 fotogramas por segundo. La cámara de Kammer graba a más de 7.000 fotogramas por segundo. La posibilidad de reproducir las imágenes a cámara superlenta puede sacar a la luz aspectos desconocidos sobre los rayos. Cuando detectan la proximidad de una tormenta, el equipo de Kammer coloca la cámara para capturar toda la furia de los rayos. El equipo solo puede examinar los datos en bruto una vez que la tormenta ha pasado. Creo que este es uno de los mejores vídeos que se hayan grabado de los rayos. Hablamos de 7.000 fotogramas por segundo, así que lo vemos muy ralentizado. A cámara superlenta se observa la verdadera anatomía de los rayos. Durante el primer milisegundo, tras la primera chispa, la nube arroja una descarga de caída en cascada. Las ramificaciones del rayo descienden a unos 100.000 kilómetros por segundo formando una serie de peldaños de unos 45 metros de longitud cada uno. Después se divide en diferentes ramificaciones, algunas de las cuales, por así decirlo, se desvanecen, y una de ellas, como veis, se acerca lo suficiente al suelo para hacer que una chispa recorra toda la distancia. El contacto con el suelo une el polo positivo y el negativo y la chispa salta. En una millonésima de segundo, las dos cargas forman una descarga de retorno que asciende hacia la nube con un estallido inmenso de luz y calor. Tiene lugar el contacto y se vuelve demasiado brillante para la cámara. Es la descarga de retorno. Cuando toda la corriente fluye por el canal y después es como si se desvaneciera. Todo ello procede de la nube. Se puede ver que en tiempo apenas transcurren 5 milisegundos, es decir, menos de una centésima de segundo entre aquí y aquí. Estos vídeos de alta velocidad han sacado a la luz la anatomía de los rayos, pero en lugar de responder a las preguntas han suscitado más misterios. Una vez que se produce el rayo, conocemos cómo se mueve y qué sucede cuando toca el suelo. El mayor misterio sobre los rayos es cómo se produce en primer lugar la chispa en la nube. El rayo comienza en las profundidades de una nube de tormenta. Al igual que las gotas de lluvia se forman en el interior de una nube, las moléculas de H2O colisionan separando electrones al azar de las moléculas. A medida que la nube de tormenta se desarrolla en el tiempo, estos grupos crecen hasta que la nube se convierte en una batería gigante con un polo positivo y un polo negativo. En una pila AA, cuando se conectan el polo positivo y negativo, se crea una corriente eléctrica. Cuando los extremos positivo y negativo de una nube entran en contacto, salta la chispa. La corriente eléctrica de un rayo es asombrosa. Un rayo de 300 metros contiene varios cientos de millones de voltios. En un solo milisegundo, hay suficiente energía para abastecer a un hogar medio norteamericano durante un mes entero. El dilema para los científicos es el siguiente. Teóricamente, es imposible que una simple nube pueda generar este tipo de energía. Se han tomado medidas del tamaño de los campos eléctricos del interior de las nubes. Y estos son casi siempre demasiado pequeños para crear una chispa. ¿Qué crea la chispa aparentemente imposible en el interior de la nube de tormenta? Para averiguarlo, los científicos deben encontrar el modo de llegar al centro de la tormenta y provocar de algún modo que caiga un rayo. Los rayos son muy potentes. Si quieres averiguar cómo comienzan dentro de una tormenta eléctrica, debes estar dentro de la tormenta y son lugares muy violentos y peligrosos para estar. Los relámpagos son una estampa típica en el cielo veraniego. Pero la investigación sobre este fenómeno plantea más preguntas que respuestas. Desde que Benjamin Franklin inventó el pararrayos en 1749, la gente sabe que las estructuras más altas atraen a los rayos. Este centro de investigación de rayos ha llevado ese concepto un paso más allá usando maquetas de cohetes como pararrayos móviles de alta tecnología para atraer literalmente a los rayos del cielo. Durante la estación de tormentas veraniegas, los investigadores introducen los cohetes en tubos de acero en lo alto de una torre de lanzamiento. Después, los cables recubiertos de Kevlar y a prueba de explosiones se llevan desde los cohetes hasta un emplazamiento seguro en el suelo. En cuanto las nubes de tormenta se juntan, los investigadores se preparan para el lanzamiento. Plataforma de lanzamiento armada. Equipo 12 preparado. Justo cuando la nube lo sobrevuela, lanzan el cohete directo al centro. Tres, dos, uno, fuego. El cohete conecta el polo negativo y el positivo de la nube de tormenta desencadenando un rayo y enviando todo un gigavoltio de electricidad bruta a través de los cables del pararrayos volador. La información de los rayos inducidos artificialmente alimenta un sistema sofisticado de detectores y sensores. Medimos unos 24 lugares por toda esta zona. Las señales se envían a través de fibra óptica y después, dentro del tráiler de control de lanzamiento, tenemos el equipo para recoger las señales. Medimos unas 85 señales diferentes de cada rayo. Los rayos duran más o menos un segundo. Es mucha información. Cada rayo contiene rayos X y rayos gamma que solo se han visto antes en la explosión de estrellas y en las explosiones nucleares. Es realmente inesperado ver cómo algo tan mundano que vemos todos los días en las tormentas eléctricas crea el que es básicamente el fotón más poderoso del universo. Para los investigadores puede que esa sea la clave del misterio de los rayos. Ya que ahora se plantea la posibilidad de que los rayos de la Tierra reciban el impulso de la explosión de estrellas en galaxias lejanas. La gran pregunta sobre la iniciación de los rayos es ¿cuál es el mecanismo que crea la chispa en la nube de tormenta en primer lugar? Las mediciones que hemos realizado dentro de los nubarrones muestran que estos son casi siempre demasiado pequeños para crear la chispa mediante los mecanismos comunes que conocemos. Se han utilizado cohetes para desencadenar rayos para su estudio. Sin embargo, una vez más, la ráfaga del rayo solo descubre más misterios. Los datos del cohete, en lugar de mostrar la fuente de la chispa del rayo, desvelan algo incluso más extraño. Los rayos no solo contienen electricidad, sino también rayos X. Vimos un gran nudo de pulsaciones de rayos X. Eso sucede cada una de las veces. De hecho, es tan brillante que estábamos cegando nuestros instrumentos con rayos X. Nadie sospechaba que los rayos contuvieran rayos X. Son una de las formas más poderosas de radiación del universo. Están en uno de los extremos del espectro de radiación, más allá de la luz visible y de la ultravioleta. Los rayos X emiten mucha más energía que la luz normal, penetrando literalmente en la carne humana. ¿Cómo se introdujeron los rayos X en un simple rayo? Los rayos no están lo bastante calientes como para crear rayos X. Se necesitarían como 500 millones de grados centígrados y los rayos nunca alcanzan semejante temperatura, así que algo realmente extraño sucede. Para investigar el misterio de los rayos X de un relámpago, el equipo de Florida construyó un detector para colocarlo cerca del inductor. El dispositivo puede grabar un rayo y después transmitirlo a una máquina que puede reproducirlo a cámara lenta, congelar un fotograma o ampliarlo con un detalle impresionante. La grabación mostró ráfagas de rayos X liberados microsegundos después de la descarga del rayo. Sin embargo, los rayos X eran solo la punta del iceberg. Los rayos contienen algo aún más atípico y poderoso. En 2003, mi compañero y yo estábamos trabajando con los instrumentos del centro de rayos y estábamos mirando los datos cuando nos dimos cuenta de algo muy raro. Vimos lo que parecía un destello de rayos gamma. Los rayos gamma parecían proceder de todas las partes de la nube, quizá a un par de kilómetros de altura. No esperábamos ver rayos gamma saliendo de la nube de tormenta. Fue impresionante, fue un gran descubrimiento. Los rayos gamma tienen más energía que cualquier otra onda del espectro electromagnético. Los generan átomos radioactivos y solo los producen los sucesos más poderosos del universo. Erupciones solares o supernovas. La explosión de estrellas enormes. Hubo un tiempo en el que los científicos creían que los rayos gamma no sucedían de forma natural en nuestro planeta. Pero en 1994, un satélite de la NASA que buscaba rayos gamma se giró por accidente y captó estos rayos en la Tierra. Los rayos gamma terrestres son esas extrañas explosiones de radiación que tienen lugar solo durante los rayos. Los investigadores han descubierto que de algún modo los humildes y modestos rayos contienen el poder de la explosión de las estrellas. Fue una especie de cambio paradigmático. La gente estaba fascinada por el destello de rayos gamma terrestres pero los buscaban en el lugar equivocado. Creían que llegaban de la parte más alta de la atmósfera en vez de proceder de las nubes. Los datos mostraron que los rayos gamma terrestres aparecían 1,24 milisegundos antes de cada relámpago. Este hecho puede resolver el misterio y explicar cómo una modesta nube puede producir el asombroso poder de un rayo. La chispa inicial de los rayos puede proceder de partículas con mucha energía creadas por las explosiones de estrellas en el espacio lejano. Cuando una de esas partículas entra en nuestra atmósfera comienza un efecto dominó llamado interrupción desenfrenada. Esta interrupción desenfrenada sucede dentro de las nubes de tormenta cuando se aceleran los electrones a casi la velocidad de la luz mediante fuertes campos eléctricos. Como fichas de dominó cayendo una detrás de otra, estos electrones rápidos crean más electrones a medida que chocan con las moléculas de aire. El resultado es una avalancha de partículas con mucha energía viajando a la velocidad de la luz y creando el estallido de corriente. Esta avalancha de partículas de gran energía choca con el campo eléctrico de la nube de tormenta generando suficiente energía para empezar un gigavoltio de electricidad al que llamamos rayo. Además de liberar las ráfagas de rayos gamma terrestres. Los rayos cósmicos caen constantemente sobre nuestro planeta pero cuando una nube de tormenta está cargada eléctricamente solo se necesita uno de esos rayos para empezar la cascada de energía que llamamos rayo. Estos rayos cósmicos proceden de la explosión de las estrellas, proceden de la explosión de las supernovas así que la idea es correcta. Existe una conexión entre el estallido de un rayo que vemos sobre nuestras cabezas y la explosión de una estrella en mitad de la galaxia. A pesar de este extraordinario descubrimiento sobre el origen de los rayos aún quedan muchos misterios por resolver. La primera orden del día es averiguar cómo funcionan los rayos. Una vez que entendamos cómo hacen lo que hacen podremos empezar a buscar formas de predecir qué van a hacer o incluso se puede buscar el modo de desviarlos. El poder de los rayos puede ser más sutil y mortífero que simples explosiones de electricidad y rayos cósmicos. Las últimas investigaciones muestran que cada ráfaga de rayos puede envenenar literalmente el aire que respiramos. Cada descarga de un rayo en el cielo veraniego es impresionante y potencialmente letal. Docenas de personas mueren y ciento resultan heridas a causa de los rayos cada año. Los rayos causan más de 17.000 incendios al año que arrasan más de 800.000 hectáreas solo en los Estados Unidos. Aquí podemos verlo. Y ahora los científicos creen que los rayos podrían estar literalmente envenenándonos. Los rayos pueden causar daños al ser humano. Desde el punto de vista químico los rayos contribuyen significativamente a la atmósfera. La contribución de los rayos a la atmósfera es nada menos que poderosas toxinas ambientales. El doctor Renji Zhang ha creado un dispositivo que se podría llamar rayos en una botella. que muestra cómo los rayos pueden envenenar el aire que respiramos. En estado natural un rayo medio mide un kilómetro y medio de largo pero solo dos centímetros y medio de ancho en la zona más potente en el canal de carga. Aunque un rayo dura menos de un segundo en ese tiempo su canal alcanza los 27.700 grados centígrados. a esa temperatura el canal de carga hace pedazos cualquier molécula que encuentre en su camino. El rayo simulado por el dispositivo del doctor Zhang alcanza la misma temperatura y una vez que las moléculas atmosféricas se destruyen un analizador químico recoge muestras del aire alterado eléctricamente. La prueba revela que uno de los mayores productos de los rayos es el ozono un contaminante industrial. El ozono de la estratosfera situada sobre la tierra protege al planeta de la radiación ultravioleta pero el ozono a nivel del suelo es tóxico. El ozono es el principal componente del smog o niebla tóxica y ciertos estudios han demostrado que causa daños en los pulmones y en el tejido cardíaco. Puede provocar irritación en los ojos problemas respiratorios y ataques de asma. Todo el mundo conoce el efecto del ozono de la contaminación atmosférica pero el impacto de los rayos fue sorprendente. Cada vez que un rayo golpea la tierra se liberan cantidades ingentes de ozono procedentes de su interior caliente y blanco. Un estudio señala que un rayo medio libera 190 kilogramos de ozono el equivalente al que libera en un día la suma de 3650 coches. Casi tan mortífera como la reacción de la capa exterior de la capa exterior de los rayos un área de 3 metros de ancho que rodea cada rayo. En un milisegundo esta explosión de electricidad fusiona moléculas de oxígeno y nitrógeno formando el letal óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno es uno de los principales ingredientes de la contaminación industrial que afecta a la calidad del aire de las ciudades y fábricas. La inhalación de incluso cantidades pequeñas de óxido de nitrógeno puede quemar literalmente el tejido pulmonar dañándolo de un modo irreversible. Estábamos atónitos. Nunca hubiéramos imaginado que los rayos desempeñaran un papel tan importante en la producción de sustancias químicas. Parece que las tormentas eléctricas son básicamente industrias químicas gigantes del cielo que arrojan contaminantes tóxicos con cada descarga de las nubes. La investigación del doctor Shang sugiere que durante el verano los rayos pueden ser los responsables del 90% del óxido de nitrógeno que contamina la capa más alta de la atmósfera. Y puede que el problema se esté agravando. El doctor Shang teme que la contaminación de las grandes ciudades sea en realidad la que causa más tormentas y más rayos. Los centros de las ciudades actuales son auténticos hornos. La cantidad ingente de cemento retiene el calor solar y hace que estén varios grados por encima de las zonas que las rodean. En las zonas urbanas la temperatura puede ser de unos pocos grados más elevada que en las zonas circundantes y por tanto se produce más movimiento ascendente. A medida que el calor sube de las islas de cemento se mezcla con el aire de las zonas rurales de alrededor que también se calienta y se eleva. El choque del aire más frío con el aire caliente ayuda a generar tormentas. A medida que nuestro medio se vuelve más caliente el número de corrientes aumenta. Las tormentas eléctricas proliferan creando rayos ozono y óxido de nitrógeno más calor y más tormentas. Los rayos no sólo pueden dañar a los árboles que alcanzan sino que pueden afectar a todo el planeta. De hecho las investigaciones recientes muestran que los rayos a veces tratan de abandonar el planeta con explosiones enormes de electricidad que sale no en dirección a la Tierra sino hacia todos los rincones del espacio. En 1989 los científicos atmosféricos grabaron sin darse cuenta extrañas explosiones de luz sobre las nubes. Los destellos del vídeo eran breves duraban entre 10 y 100 milisegundos 20 veces más breves que el pestañeo del ser humano. Pero esto sugería que un tipo nuevo de rayos nunca antes observado andaba suelto en lo alto del cielo. A estas explosiones se les llamó duendes por su aspecto de cuento de hadas y su comportamiento huidizo. Pero ¿se trataba de una forma nueva de rayos o estaban conectados con los rayos terrestres? Pero la pregunta más importante es ¿causan el mismo daño que los rayos normales? las cámaras las cámaras de alta velocidad del ingeniero Steve Kammer son idóneas para capturar a estos duendecillos esquivos. Si capturas un duende a velocidad normal y después pasas el vídeo fotograma a fotograma el duende probablemente sólo aparecerá en un fotograma del vídeo así que no se apreciará nada de la dinámica de cómo empezó cómo se expandió y qué sucede realmente así que para hacerse una idea de cómo se desarrolla un duende se necesita una cámara mucho más competente que pueda grabar a gran velocidad. Pero la clave para conectar estos duendecillos con los rayos ligados a la Tierra necesita un equipo capaz de registrar el sonido. La red de detección de rayos ha emplazado equipos bien camuflados en claros y planicies de las regiones más propensas a recibir rayos de los Estados Unidos. Este es uno de los instrumentos que utilizamos para escuchar las emisiones de radio de los rayos. Estos dos detectores escuchan el campo magnético que crean los rayos. Si los datos de las ondas de radio de un rayo se pueden relacionar con el vídeo de un duende se demostraría que los dos fenómenos están directamente relacionados. Cuando se produce una tormenta un ordenador controla la cámara para que empiece a grabar cuando detecta la luz. Las cámaras capturan el escurridizo fenómeno. Un segundo de tiempo real dura cinco minutos en este metraje de alta velocidad. Veamos esto fotograma a fotograma. Ahora mismo. Antes de la existencia de la videografía de alta velocidad se creía que los duendes eran manchas de luz amorfas. A más de 7000 fotogramas por segundo los duendes poseen formas específicas e individuales que se pueden estudiar y medir. Los duendes resultaron ser enormes. Cuerpos rojos y brillantes se expanden entre 50 y 100 kilómetros mientras que pequeños tentáculos azules se extienden hacia abajo como medusas. Algunos son muy, muy grandes y contienen muchos elementos. Otros son muy simples y solo poseen esas delgadas columnas de no más de 100 metros de ancho que se extienden decenas de kilómetros de largo. El trabajo de la cámara de alta velocidad de Kammer y su equipo ayudó a resolver el misterio de los duendes. Los datos de las ondas de radio unidos a los vídeos revelan que cada duende es un producto extraño de un rayo terrestre. Tienen lugar milisegundos después de que un rayo normal toque la Tierra y son un destello que surca el cielo. El descubrimiento de los duendes supuso el descubrimiento de todo un mundo de fenómenos eléctricos a gran altitud de nombres pintorescos como elfos, chorros azules y trolls. Sin embargo, sus alegres denominaciones son engañosas. Estas criaturas descubiertas recientemente causan estragos en la atmósfera de cada rincón del espacio. Uno de los más espectaculares de estos sucesos es el llamado chorro azul. Fue descubierto por primera vez en 1989 en un vídeo de un transbordador espacial. Las nubes de tormenta lanzan estas explosiones de electricidad por la parte superior y pueden alcanzar hasta 50 kilómetros sobre la Tierra. Aunque viajan a 240 kilómetros por segundo, la longitud que alcanzan significa que duran mucho más que los huidizos duendes. sin embargo, los vídeos más recientes sugieren que algunos chorros azules pueden ser el doble de largos de lo que se creía posible. Hace unos cinco años se visualizó uno de esos chorros que iba desde la nube de tormenta hasta el extremo del espacio a casi 80 kilómetros de altura. Así que ahora los llamamos chorros gigantes porque han conseguido superar todo el espacio que hay desde básicamente el suelo hasta el borde del espacio. Los chorros azules no son los únicos megarrayos que alcanzan el espacio y sólo ahora se está descubriendo con exactitud cuánto daño causan los rayos cósmicos. Los elfos son el fenómeno más brillante. A kilómetros incluso sobre los duendes esta repentina y enorme energía se expande increíblemente rápido hasta unos 400 kilómetros de ancho. Aún así estos elfos gigantes son también los más esquivos ya que existen literalmente durante un milisegundo. Los elfos alcanzan alturas mayores que los chorros azules hasta unos 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estos rayos cósmicos pueden ser tan dañinos para la atmósfera como los rayos terrestres para un edificio o un bosque. Los elfos se expanden rápidamente hacia arriba justo más allá de la atmósfera terrestre a una zona llamada ionosfera. Es un haz delgado de electrones e iones que rodean el planeta. El haz es tan delgado que se usa para hacer rebotar las ondas para comunicarse con todo desde submarinos hasta satélites. No obstante, los rayos cósmicos como los elfos y los duendes pueden afectar a esta capa de protección vital que nos rodea. ¿Qué efecto tienen estas cosas en estas copas?